Bueno, acá estamos de vuelta caminando. Juan dice que estamos perdidos, pero no. Juan, ¿en dónde estamos? Estamos perdidos, rapaz. Vamos a ser un paneo del lugar. ¿Dónde estamos? Estamos en Aedo. Ayacucho, ¿quién cae? ¿Dónde está acá? No, 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 estamos en Aedo, y esta vez es Ayacucho. Perdón, señor. Es 19 de noviembre. Juan y me dijo, estábamos en el micro, lleno de una casa quinta. ¿En dónde está la casa quinta? Ah, la casa del McDonald's, y lo más que se acabó, aquí está en el mall a dos cuadras. Digo, bueno, listo, ahora, ahora no sé dónde carajo cómo estamos yendo, yo estoy re en pedo. Estamos en el Casa del Coro, acá enfrente, Centro Cultural de Aedo. Usted es CH, boludo. Yo es CH, ¿quién? No conocí a este colegio. ¿Dónde está la quinta, Juan? No sé, no entiendo nada, boludo. ¿Y tú, dónde está tú? No sé, tú te... ¿Y el chas? No, cuidado. ¿Y el chas dónde está? ¿En dónde está el chas? ¿En dónde está el chas? Sí, estamos por ahí perdidos. No pasa nada. Encima estamos por cruzar ahí, encima está la policía. No pasa nada. Escuchame, ¿y dónde, 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 dónde está el chas? ¿Dónde está el chas? ¿Qué le puede decir allá el chas, Juan? El chas sonido de febritar, le hemos tirado a los hijos de puta, bueno, entiendo, hijo de puta. ¿Por qué el men se quedó? No sé, se quedó con la novia. ¿Sabes que se había peleado? Volvió, volvió a ser un gato, loco. Es un gil. Pero bueno, lo que más me importa ahora es saber, por favor, gente, no sé dónde está el chas, Juan y Mena, no sé nada. Sí, se lo he visto. Sí, miren, miren. Raspanti. Ah, Raspanti. ¿Qué es lo que pasa el cartel que dice Obispo Raspanti? Ahí está. No, boludo, porque mirá, ahora salimos al cartel, ¿ves? Allá. Allá, boludo. Y ahí, no, boludo, pero salimos a la plaza, boludo. Todo esto que estamos caminando. Son, sí, 40 cuadras. No van 40. No, boludo, salimos, es como que en vez de ir desde allá para acá, estamos yendo allá para acá. ¿Me entendés? Lo he explicado en un mapista, mirá. Es como si nosotros estuviéramos acá, ¿no? Acá tenemos que ir nosotros. El micro nos dejaba acá o acá. Entonces, en vez de ir de acá para acá, estamos yendo de acá para acá, es lo mismo. Es mentira. No es mentira. No es mentira. Te juro que me quito más. Vamos a seguir cambiando. No me quito más. Voy a cerrar la filmación. Un mensaje. Primero, no estoy perdido. Segundo. No. No.